Día de presentaciones y... Trae suerte este programa. Yo no lo dijo nadie nunca, ¿no? O sí, yo lo dijo esta chica mixta. Sí, trae suerte. Bueno, hablábamos recién con el flamante titular de la oficina de PAMI que nos decía hace media hora que me llegó la designación. Bueno, mostramos la designación, hablamos con él y ya está en Grupo Tiempo Digital. Dimos la primicia también... Bueno, no me tiren tiro, muchachos. Dimos la primicia también de quién sería el reemplazante de la jefa distrital de educación, de la inspectora Maidana y adelantamos que sería el profesor Martín Pansiroli, el belgranense y Martín está en línea, cosa que agradezco muchísimo esta gentileza de presentarse en sociedad con nosotros. Martín, felicitaciones por la designación, buen día, gracias por la atención, Rubén te saluda. Buen día, Rubén, buen día a toda tu audiencia y muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por las felicitaciones. Bueno, hemos logrado, gracias a tu gentileza, algo que parecía impensado. Con tu antecesora, dicho con todo respeto, con Maidana no logramos nunca tener un buen día siquiera. Así que ya vamos avanzando grandemente porque si hay un tema que consideramos es de público interés, de notorio interés, todo lo atinente a la educación y sobre todo en un distrito, por lo tanto, tu rol es fundamental para la vida de la comunidad y poder que vos te puedas comunicar con ella, también nos parece trascendental. ¿Qué podés decir ahora de haber asumido? ¿Con qué expectativa asumís esta responsabilidad? ¿Con qué urgencias, si es que las hay, estás asumiendo? Bueno, la verdad es que, sí, en primer lugar algo que decías que es muy importante que tiene que ver con la relación con la comunidad y la comunicación que es un gran desafío que tenemos de poder comunicarle a la comunidad. Ayer lo hablábamos en algunas reuniones con inspectores que fui teniendo sobre la marcha y la vamos a ir organizando cada vez más, de lo importante que es mantener esa comunicación porque las escuelas hacen, las escuelas producen, los estudiantes en las escuelas con sus maestras, con sus profes, producen mucho y muchas veces la relación con la familia termina siendo algo meramente coyuntural, o irlo a buscar, o inclusive lo no deseado que es alguna situación que se le comunica a la familia de manera negativa. Entonces necesitamos muy fuertemente comunicarle a la sociedad todo lo que produce la escuela que es muchísimo. Así que en ese lugar, obviamente, el rol central que tienen ustedes como medios de comunicación por eso te vuelvo a agradecer este espacio. Después me decías... Te agradezco esa postura en nombre de todos los medios de prensa y todo porque me parece que juntos y coincidiendo en lo necesario que es la comunicación periodismo y funcionarios, periodismo irresponsable de cosas tan sensibles como la educación seremos más útiles a la sociedad y a ver si coincidís. Y tendremos una sociedad que también pueda colaborar más porque saber y conocer permite que el otro colabore con nuestro objetivo, que lo hagamos de ida y vuelta, ¿no? Totalmente. Además, realmente, déjame decirte algo, digo, de educación hablamos todos, ¿no? Todos, todas hablamos de educación y eso es bienvenido. Y eso marca que es un saber popular, además de un saber específico, un saber pedagógico que tenemos nosotros, que para eso nos formamos, etc. Pero de educación hablamos todos, todo el tiempo, porque además transitamos muchísimos años dentro de un sistema educativo. Todos, ¿no? Entonces, la verdad que es sumamente importante organizar esos diálogos, ¿no? Y a través de una comunicación fluida, una comunicación sincera, con discusiones. A mí me encanta la discusión, me encanta discutir, me encanta intercambiar ideas. Tendremos las nuestras, tendremos las nuestras entonces. Bueno, bienvenido, me encanta. Yo creo que estoy convencido que la dialéctica, ¿no? Que es poder plantear tesis y antítesis, logra en algún momento una síntesis. Y ese es el punto al que tenemos que ir. Creo que uno de los grandes desafíos en general de la sociedad es poder egresar de las posturas disonantes para poder lograr síntesis, para poder lograr a ver qué tenemos en común. Y la educación es algo que tenemos en común, así que ahí estamos. Vos me decías que desafío... Bueno, el primer gran desafío, quiero ser sincero, que tenemos es poder seguir profundizando una política de la que yo estoy convencido que es de las mejores políticas que se han visto en materia educativa en, por lo menos, en los últimos 20 años, que es mi transitar, ¿no? Después podemos hacer lecturas históricas. Con respecto a pensar la calidad educativa, y es la política educativa de la provincia de Buenos Aires, sin hacer ningún tipo de bandería política ni nada... Yo he dicho aquí que vos sos hombre de las filas del ministro Sileoni, y esto corre por mi cuenta. Sí, la verdad que yo fui construyendo una identidad. Yo vengo con otros perfiles también, muy del debate, yo vengo con un perfil del sindicalismo. Yo fui hasta hace nada al secretario general del SUTEBA. Estamos mostrando una foto tuya porque nuestro señor director parece que se tomó un descanso y no me cambia la foto. Tenemos hasta la foto de tu juramento o de tu asunción. Ahí estás con la jefa... Con la jefa regional, Lorena. Con Lorena. Bueno, en primer lugar, déjame agradecerle, digo, obviamente la confianza de Lorena, también la confianza del intendente como actor político distrital de Juan Manuel Álvarez, que depositó en Missing, prácticamente con unas charlas, con mis antecedentes, y eso bastó para que deposite esa confianza, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Ya le hemos dicho, ya le hemos dicho a aquellos que tenemos algún diálogo con el intendente, que con Alejandro Bocha Hiena en Cultura y Turismo, y con vos, a cargo del cozo, ya el cupo de Belgranense. El cupo de Belgranense está completo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único que falta es que venga el tanque granal a jugar para Atlético Rancho, pero bueno, aquí hay demasiado, ¿eh? No, no, no va a pasar. Bueno. No, bueno, bueno, sí, la verdad que... Pero bueno, también tenemos flujo, ¿eh? Para el otro lado también tenemos muchos cotarraños en general Belgrano. Sí, sí, sí. Y siendo pueblos hermanos que tenemos realidades muy comunes, solamente divididas por un río. Exactamente. Así que... Que no llune, no se divide. Pero bueno, yendo, digo, a lo puntual, para no abusar del espacio en otras cosas, el desafío mayor, te decía, es justamente garantizar que esa política, de la cual estoy plenamente convencido, y los puntos que puedo, o que podría en algún momento, si sucediera, no tener del todo convencimiento, nosotros tenemos los espacios también para discutirlos. Es bueno eso, ¿eh? Pero sí, sí, claramente, si no, no, no podría ser, digo, hay un ejemplo, no quiero embarullar, no, quiero ser lo más claro... No, no, me tené tranquilo, Martín. Digo, hay un ejemplo hoy que estamos transitando, que es un cambio en la educación secundaria, que fue bastante seguramente difundido y conocido, del régimen académico, que básicamente es lo que dicta los tiempos, espacios, y cómo se lleva adelante la educación, en este caso secundaria. Y pueden dar fe, los y las docentes, que ese régimen tiene la letra de las cosas que suceden, que venían sucediendo en la educación secundaria, muchas veces por fuera de normativa, ¿no? Y siempre en beneficio de tratar de priorizar la continuidad de los estudios de nuestros estudiantes. Entonces hoy eso está organizado, tiene esa letra, y ahí es donde vemos, ¿no? Con mucha, pero mucho orgullo que se recupera, que no hay una palabra escrita detrás de un escritorio de alguien que no tiene ya noción de lo que se trata del sistema educativo. Tomó nuestra palabra, la de quienes estamos en, si se quiere la analogía, en este campo, ¿no?, de trabajo. Inclusive de los estudiantes. Así que eso es lo que me orgullo, y eso es el desafío, poder llevarlo adelante, poder garantizar los 180 días de clase para nuestros y nuestras estudiantes. Que los derechos que tenemos nosotros como trabajadores, docentes, no se contrapongan al derecho supremo que tienen los estudiantes a ser educados. Ah, para, 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 estoy como Fantino. Bueno, repetime, repetime esa frase que me encantó, en esa vamos a coincidir absolutamente. Que los derechos que, insisto, digo, pero lo digo, por eso anticipé que, que tengo un recorrido dentro de un sindicato, no es que vengo a hablar de un puritanismo. Por eso, por eso te pido que, Martín, te pido que lo repitas, porque lo está diciendo alguien que viene de la actividad gremial y dice que los derechos de los educadores... Los derechos que tenemos nosotros como trabajadores no se contrapongan con, y no tiene por qué ser así, no se contrapongan con los derechos que tienen nuestros estudiantes a educarse. Y no tiene por qué ser así. De hecho, los derechos de niños, niñas y adolescentes son supremos. Están, ¿no? Están dentro de la Constitución y son supremos. Te ganaste un cuarto de Martínez ya, ¿eh? No, no, pero... Y puedo profundizar en eso, Rubén, porque no hay contradicción, porque las escuelas están preparadas. Seguramente, con un Sarmentino como yo, alguna diferencia por ahí vamos a tener, pero este... Bueno, pero... Pero esto tuyo es vital, es vital. El 8, ahora, de agosto, se cumplen los 140 años de la sanción de la ley 1420. De la ley 1420. Así que, y estamos, y va a haber una serie de reuniones que tenemos en el Ministerio, en la Dirección General, justamente para revalorizar todo lo que trajo esa ley. En serio, me estás hablando, me estás sorprendiendo, Martín, ¿eh? No, sí, son por ahí cosas que no se... Esto de la difusión, digo, es muy importante. Son cosas que tal vez no se conozcan. Pero, claramente, acá no hay fanatismos. Acá podemos hacer una crítica de Sarmiento respecto a algunos puntos, pero contextualizada también, ¿no? En una Argentina que no era la Argentina de hoy. Exacto, exacto, exacto. Pero lo que no podemos negar es que esta ley 1420... Y la pasión por la educación de... Sí, pero por supuesto. Eso tenemos que recuperar. Nosotros como docentes estamos habitando situaciones a veces muy complejas en las escuelas. Muy complejas. Que son reflejo de las situaciones que atraviesan a la sociedad. Y la verdad que los docentes y las docentes ponen el cuerpo a esas situaciones. Y claramente eso no es gratis. Y ahí viene todo un debate sobre el puesto de trabajo docente. Y cómo tenemos que lograr que ese puesto se recalifique, cambie, cambien los posicionamientos. Para poder dar respuestas a estas nuevas realidades. Y ahí es donde no se tiene que contraponer el derecho a un docente a enfermarse, ¿no? A sentirse mal. Y ese día el derecho de un estudiante a seguir educándose. Y tenemos las herramientas para eso. Lo que nos falta es un trabajo ordenado, organizado. O seguirlo profundizando. Como en el caso de General Paz, que estoy seguro. Laura hizo un trabajo inmenso. Espero estar a la altura de esas circunstancias de poder continuarlo. Y tenemos que profundizar eso. Esto de que las escuelas no dejen de dar clases. Obviamente hay eventualidades, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, pero en las medidas de lo posible, las escuelas no tienen que dejar, no pueden dejar de dar clases, de construirse saberes. Bueno, Martín... Las escuelas son espacios cuidados. Así que ese es un gran desafío, digo, que tenemos. Acompañar a los y las docentes, obviamente, en todo eso. Porque esto es lindo decirlo y fácil. Pero eso tiene que tener un compromiso nuestro. Y en primer lugar mío. ¿No? Para que eso suceda. Martín. Estar en las escuelas. Así que gracias por este contacto. Es que esta es una presentación. Ya espero que en dos semanas yo pueda estar en condiciones de retomar esta conducción. Con mucho gusto. Vamos a hacer un programa para la televisión nuestra. Aquí te voy a invitar para que podamos hacer un programa exclusivo dedicado a esto, a charlar una hora, que me parece súper, súper necesario. Y aprovecho un par de minutos que me quedan, un par de minutos que me quedan, para que le cuentes un poquito a los rancheros sobre todo, un poquito de vos, de dónde venís, de tu carrera dentro de la educación. Ya hablaste de lo gremial, de lo estrictamente pedagógico. Bueno, yo, nada, como todos saben, mi paso, yo nací en Belgrano. A los 18 años me fui a vivir a Rosario, a estudiar, a la Facultad de Ciencias Veterinarias, en Rosario, y allá viví 18 años. Mi primer trabajo fue dentro de la Facultad, en la Cátedra de Histología. Ahí, dando clases en la Facultad, descubrí una pasión enorme. Me quedaba horas ahí adentro de la... Sin exagerar nada, con los vaivenes que eso tiene, pero me encantaba. Y descubrí que me faltaba algo, porque era reproducir, en la Facultad, viste, que se reproduce mucho lo que dio el jefe de cátedra, yo hago un PowerPoint, me faltaba una herramienta. Y una gran amiga, que era un profe de Lengua y Literatura, con todas las inquietudes que tenía, me regaló un libro y me dice, esto va a empezar a despertarte algo. Y era Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, mi primer contacto. Sí. Y dije, esto es lo que yo quiero, y ahí empezó también. Bueno, ahí hice después el profesor de Biología, etc. Y ahí empecé a trabajar allá, me volví a mi ciudad natal, después de 18 años, a General Begrano, en el 2013. Ahí fui profe, muchos años, EMATP, que es un cargo de base de la escuela secundaria, después profe en superior, estuve 8 años acá en General Paz, en el Instituto de Formación Docente, con Romina Bozano, una excelente directora, trabajando también. Y, bueno, fui directivo, vice-director de la secundaria 1 en General Begrano, inspector, un poco, un corto tiempo de secundaria, de Dijep, de la región, y ahora, bueno, este desafío que me propusieron y que me encanta, y espero asumirlo y si no me lo harán saber. No sé si eso responde algo, digo, no creo que sea tan interesante tampoco mi desarrollo, pero para que, como vos decís, este gentilicio de los rancheros me puedan conocer. Bueno, Martín, ha sido no solo útil periodísticamente, ha sido de sumo agrado. Te vuelvo a repetir, nos costó tener la palabra. Mirá qué cosa, estoy charlando con vos y me está llegando sobre el cierre del programa la información del Consejo Escolar sobre un acto público, que ya voy a estar informando, creo que es la semana que viene, un acto público para cargo. O sea, si algo nos produce bienestar, nos sentimos como que cumplimos con lo nuestro, es cuando podemos abordar distintos aspectos que hacen a la comunidad educativa, desde la máxima autoridad distrital, como es tu caso, hasta la noble tarea que lleva a cargo el Consejo Escolar y los auxiliares. Recién estuve con ellos reunidos también, me encanta, digo, esto pongo en valor enormemente, perdón que te robe un minuto más. No, no, dale un minuto más, tal. El trabajo que vi del Consejo Escolar, ¿no? Enorme, enorme. Con dos partidos políticos y trabajando de manera mancomunada, lo vi, estuve ahí con ellos, estuve reunido con ambas fracciones, con la consejera de un partido y los consejeros del otro. Abrimos la semana con una entrevista a Carmen, nosotros. Bueno, Carmen, estuve reunido con él. Bueno, un placer. Bueno, muchas gracias. Y cuando sea, las puertas de esta equipatura están abiertas para la comunidad, obviamente. Hoy recorrí escuelas y se los propuse a los estudiantes también, que vinieran acá, que estuvieran. Yo voy a estar mucho tiempo afuera recorriendo. Y para ustedes también, sin prometer nada que no vaya a cumplir, acordemos agenda mediática y me parece sumamente importante poder comunicar lo que sucede en las escuelas. Me faltó solamente algo que me parece trascendental y que no podría faltar en esta nuestra. 18 años viviendo en Rosario. ¿Canalla o leproso? Yo soy bostero. Ah, bueno, son de los buenos. No, no, pará, pará, listo. ¿Qué más faltaba que me dijera? La gente que está escuchando dice, Pansiroli lo conquistó a Martínez como no lo hizo nadie en 45 años de periodismo. Debo reconocer que en este último tiempo, hace un tiempito, se me fue saliendo la pasión. Fui muy bostero, muy apasionado. Tengo una foto hermosa con Diego Maradona, con el pelo teñido en esa época. Justo en la cancha, fue a jugar Boca a la cancha de Central, la tengo allá. Allá era mucho más leproso, a pesar de los colores, pero era mucho más leproso. Fue una cuestión más popular, no sé, o porque vivía cerca de la cancha. ¿Del Parque Independencia? Sí, del Parque Independencia, mirá que bien conocí. Bueno, Martín, queda pendiente, te agradezco esta presentación ante la Sociedad Ranchera y queda pendiente algún café que con mucho gusto me gustaría compartir contigo y que voy a pagar con gusto, cosa que no... Bueno, por favor, y te invito, si no, acá a Jefatura tengo unos mates buenísimos. Ah, bueno. Así que cuando quieras pasar, hacemos eso y dejame agradecerlo, obviamente, al pueblo de General Paz que me recibe con un afecto en estos dos días enorme, enorme. Yo sabía que iba a ser así, pero nos recibe de una manera muy cariñosa y a la comunidad educativa por todo el trabajo que desarrolla. Así que, insisto, espero estar a la altura de la circunstancia y si no, me lo harán saber, porque claramente va a ser un desafío enorme. Barrunto, que ese deseo se va a cumplir. Bueno, ojalá. Muchas gracias. Apuesto por vos también. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo y espero que nos conozcamos en persona. Un abrazo. Listo. Adiós. El flamante jefe distrital de educación en General Paz. El profesor Martín Pansiroli, en exclusiva. Hablando dónde? En Tiempo de Radio.